Una mordidita, una mordidita es tu boquita Calificación de Lorita Rodríguez, por favor adelante Maralí pelado, Anabel, Karina Caro, la coreógrafa Bueno, Karina Caro, vos que tenés muchísimos alumnos, 300, 400 Ahora tenés que tener 403 alumnos Estos chicos tienen que hacer clase contigo también A Anabel le pusiste toda la onda Pelado, me parece que eso de tener pelo te viene bien Le pusiste mucha simpatía, vamos mejorando Pero confíban ustedes, van a poner más esfuerzo Ocho de Lorita Rodríguez, nada despreciable La calificación viene, me pareció fantástica Vamos, calificación del maestro Calderini, por favor Buenas noches participantes Bueno, la coreografía, Anabel, me sorprendiste Realmente este año mejoraste mucho Estabas tirando más las rodillas, también la pierna Ya no pareces un pato bailando, mucho mejor Aquí el baile hicieron ustedes dos Maga, te equivocaste bastante Se te veía así, muy insegura Entonces, el ojo se te iba más en Anabel y en el pelado Entonces, la nota va más para ellos dos La coreografía es muy buena Seis del maestro Calderini, entonces tenemos hasta ahora un total de 14 puntos Voto secreto de las fugas de la veloz Mila Pelula, adelante, por favor La peluca no te va bien Gracias, ahora sos pelado Bueno, a mí me gustó cómo bailaste, pelado Chicas, creo que no coordinaron en ningún momento ustedes porque fue un poco sucio todo Pero igualmente ya, más allá de cómo baila el pelado Yo no sé, no les creo ya nada a los participantes que bailen con vos ¿Viste esa gente que te miente, te miente, te miente? Dice como que, no, no, yo soy estudiante de medicina Pero te dice como para hacerte picar, ¿no? Y después van a terminar la carrera de medicina con tal de sostener su mentira, ¿no? Y acá alguien me está mintiendo Mi nota es un... Bueno, voto secreto entonces de Mila Melul Perdón, ¿a qué se refería Mila? No entendí mucho Porque no siguen en ningún momento los consejos del jurado Desde un principio le hemos pedido a Magalí Le hemos pedido a Magalí que se ponga en las filas Que realmente demuestre que le interesa el baile Tiene una buena coreógrafa Hace buenos... Hay una coreografía muy bonita Pero la verdad que no... Mila, permiso... No siento, no siento Primero que nada, el primer baile, el segundo baile, recuerdo, me encantó Pero luego, no sé, vino como una... Vino así medio como que cayendo algo Algo, algo se quebró, no sé qué Pero es, bueno Sí, te quiero contestar si es que me dejas De verdad, te puse toda la onda del mundo Yo sé que de repente como que no se nota Pero no faltamos a ningún ensayo Yo por lo menos siempre estuve antes La coreografía excelente Estuvimos Y yo creo que ya ha pasado un problema medio mío Y no es falta de... Yo tomo sus consejos muy en serio Porque valoro mucho la trayectoria de todos ustedes Y de verdad, tomé en serio los consejos y estoy tratando Y lamento mucho que no se note y voy a seguir tratando Bueno, vamos a la calificación del señor Pachano, por favor A Galí Pelado y a Anabel Vieninas a la pista Y Karina Una coreografía con desplazamiento Al gallinero que se calle mientras yo hablo La coreografía me gustó Arriesgado para él porque está solo Difícil Es tu trabajo, Pelado Porque lamentablemente Va más allá de un ensayo ya ahora Es necesario que tomen clases Entonces si no toman clases Por más que tengas la mejor coreógrafa Va a ser muy complejo Tu trabajo, la verdad Titánico Este año, eh Bueno, un 6 de Aníbal Pachano Tenemos hasta el momento 20 puntos Más el secreto Y el quinto jurado Que lo conocemos todo Esta noche Bueno, Maga ¿Algo más para decir? No, nada Muchísimas gracias a Anabel A la coreografía A la gente que vino a vernos Y nada Gracias en serio a todos Bueno, gracias Pelado Gracias Anabel Gracias a la profe Por la paciencia Y un saludo a mi mami Que me está mirando Y también a la gente De mi gimnasio Altros Quique, Ana Magalí Te quiero decir algo Yo estoy necesitando Como equipo Que de repente Sí, es cierto Llegas a los ensayos ¿Verdad? Pero Y por problemas de salud De repente Que te mareas Y toda esa onda Tienes malestares Pero los 5 minutitos Que tenemos que ensayar Tenemos que meterle Tenemos que meterle Porque se está viendo acá Y el jurado Nos pasa el vueltito Después Esto es lo que Lo que se ve de afuera Yo da la sensación Que tengo Porque cada vez Que te hablo Tampoco mirás Entonces, no sé Si te importa Lo que te decimos O te entra por acá Y te sale por acá Ya te lo dije La vez anterior No, en realidad le estaba hablando Por eso le estaba mirando a él Nada más No, cuando te hablé No miraste nunca Es una característica personal Pero no importa Tendrás que resolverlo En tu casa Que te vuelvan a educar Lo que digo Que me parece No, no te metas Por favor ¿Cómo? Que por favor Con mi casa no te metas Porque en mi casa No, no, te estoy diciendo Que tendrías que volver a educarte Pero en mi casa no Te podría haber dicho En tu casa qué Otro árbol ¿Cuál es el problema? Que no se meta con el árbol ¿Qué te está faltando El respeto en tu casa? Estás diciendo Que me vuelvan a educar En mi casa Sí, te tenés que volver a educar Porque si no miras a las personas Cuando te hablan Sos una mal educada No, le faltás respeto a mis papás Y eso no te voy a permitir Es como que te diga Anda Es como que te diga Anda a meditar a otro árbol Yo diría Bueno, me pueden usar Todas las metáforas Que les parezca Pero con esto Para desprezarte Para desprezar tu propio nojo Y no es el caso De hablar a la producción Y al conductor Y a vos Y como vos Como coreógrafa Evidentemente Tres coreógrafas En menos de dos meses Ya es un problema Ensayos que no vamos Que lo sabemos todos Muchísimos Luego Una cosa física En el medio Y cri, 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 cri Si te gusta escuchar Y aprender Tenés que ir a tomar clase Ser menos soberbia Menos soberbia Menos superada Porque de superación En el baile No tenés absolutamente Nada Es decir No hay problema No escuchás Absolutamente Ni la música Ni lo que te dice Ok, le puedo preguntar Al señor Calderini De que yo estoy tratando De buscar un momento Para ir a tomar clase No, yo me llamo Pachano No, al señor Calderini Porque mi mamá Se encargó de llamarle al señor También yo le llamé Y no estuve con tiempo Porque estuve de exámenes finales Soy una persona Que sigue dos carreras Hablo cinco idiomas Y me merezco un poco más Entonces tenés que dedicarte A las carreras Y no al baile No, no, no Porque cuando yo hablé Con el señor productor Me dijo Te daríamos tiempo Y que la gente se acomode A los ensayos Y yo estoy No faltando ninguna responsabilidad Estoy en los ensayos Le pongo la onda Que creo que es la que corresponde Y si con eso no basta Te lo está pidiendo tu compañero Lo siento mucho Y se puede buscar otra compañera Mi compañero Si no la gusta Me parece que eso es lo que tenés que hablar Bueno Que se busque otra compañera Si, lo que tienen que hacer Es hablar Antes que todo Entre el pelado Y Magalí Y la profe también Temas que se solucionan Conversando Digo en la pareja Quizás no al aire Pero si fuera En cada ensayo Cuando se encuentren Charlarlo entre ustedes Porque creo que si Si el pelado No, no, perdón Si el pelado Si el pelado Te recrimina vos algo O te cuestiona algo Vos estás dando tu devolución Y entiendo Pero tienen que charlarlo afuera Claro Tienen que ponerse de acuerdo afuera Es un equipo de trabajo Me parece que tienen que arreglarlo afuera Bueno Quique ¿No te parece que ya hay demasiada charla Con este equipo? Una charla Ya esto Hay que poner un psiquiatra Bueno, señores Vamos a esperar el voto secreto Más adelante Y el quinto jurado también Muchísimas gracias